Espera un momento, te vendaré la herida. Gracias. Mierda, tengo que vendar esto. ¡Diablo! ¡Me dieron! ¡Un uniformado menos! ¡Me estoy muriendo aquí! Sigue respirando, yo me encargo. ¡Te vendan! ¡Mueve sus traseros aquí! ¡Mueve sus traseros aquí y ayúdame! ¡Ese maldito no se levantará! ¡Una luciérnaga! ¡Cayó un turista! ¡Turista! ¡Diablos! ¡Me dieron! ¡No puedo seguir así! ¡El maldito cayó! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cúbreme! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡No! ¡Muy bien! ¡S verschiedene! ¡Suscríbete! 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 ¡Diablos! ¡Me dieron! ¡Maldito! ¡Uno menos! ¡Una luciérnaga! ¡Cuídate! ¡Venganme! ¡Diablos! ¡Me dieron! ¡Cayó un uniformado! ¡Espera un momento! ¡Lo tengo! ¡Turista! ¡Un uniformado menos! ¡Muerto! ¡Cúbreme! ¡Muy bien! ¡Diablos! ¡No puedo seguir aquí! ¡Me dieron! ¡Diablos! ¡Me dieron! ¡Cúbreme! ¡Listo! ¡Rápido! ¡Me estoy muriendo! ¡Listo! ¡Diablos! ¡Me dieron! ¡Diablos! ¡Me dieron! ¡Diablos! ¡Me dieron! ¡Diablos! ¡Diablos! ¡Oh! ¡Listo! ¡Muy bien! ¡Oh! Maldito, cayó. Diablo. Sigue respirando. Yo me encargo. ¡Lo tengo! ¡Cúbreme! ¡Lo tengo! ¡Cúbreme! ¡Cúbreme! ¡Listo! 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 ¡No! ¡Está bien! ¡Franco, tirado! ¡Así aprenderás! ¡Una lucielmaga! ¡Horrible! ¡Una lucielmaga! ¡Cuídate! ¡Mierda! ¡Tengo que vendar esto! ¡Volumos! ¡Cayó un uniformado! ¡Cayó un uniformado! ¡No se lo va! ¡No se lo va! ¡No se lo va! ¡Volumos! 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 Un uniformado menos. ¡No veo! ¡Que vengan! ¡Ese está muerto! ¡Cúbreme! Dame un momento. ¡Listo! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Boom! ¡Una lucea es maga! ¡Cuéntame! ¡Cuidado! 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 ¡Cayó un uniformado! ¡Tengo que vendarme la herida! ¡Un segundo! ¡Listo! ¡Suscríbete! ¡Hay un uniformado! ¡Sigue respirando! ¡Ese está muerto! ¡Ese maldito no se levantará! ¡Gracias por cubrirme! ¡Uno menos! ¡Rápido! ¡No! ¡Listo! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un uniformado! ¡Cayó un turista! ¡Suscríbete al canal!